¡Vamos! 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 Vente. Vente tú. Siempre es superante. ¡Vente, vente! ¡Vente acá! ¡Esto es delante! ¡Vente! ¡Vente acá! ¡Net acá! ¡Esto tidak! ¡Gracias! 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 Genial ¡Gracias! 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 Coge de ahí, de loco ¡Ahora muévelo, venga! ¡Acierto, concierto, vamos! ¡Se preparan un poco para la herramienta de los dos categorías menos de 52 kilómetros final a la organización operana de Uruguay, Miebala, Raya, Navarra. ¡Acaví, un saludo! ¡Mira, que viene! ¡Esta gana está bien, venga! ¡No te manda, no te manda! ¡Aquí! ¡Más ladeado! ¡Esta aquí! ¡No te manda! ¡Venga! ¡No hay que gastar ahora! ¡Vamos! 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 ¡Enrolla! ¡Enrolla! ¡Vale! ¡Coge la chamba pero que no te cojas la manga! ¡Aquí! ¡Aquí! la mamá que no te la coja cogele tu a ti a ti a ti mueve, mueve, mueve vale, fuerte se preparan los próximos compases a mi número 2 dos categorías menos de 60 kilos a mi pieza la barra a la voz de la esquina Fernández Navaja rompe la mamá quiero romper mira, mira voy a ir a ir a ir a la voz de la gente voy a ir a la gente guardando este Próximo combate, Tatami 1, final menos de 57 kilómetros, Bayonet 1, Federación Navarra, Minas, Natalí, Natalí, Natalí 1. ¡Vale! ¡Ven a hacer medio minuto, eh! ¡Por dentro! ¡Ven! ¡Inilda! 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 Una fuerte a tope, eh! ¡Una! ¡Gracias! ¡Gracias!